Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes Esmeralda, bienvenida a nuestra sesión. Voy a esperar solamente unos minutitos más, a esperar que sean las 7 exactamente. Ahorita estoy haciendo como siempre la prueba de sonido, que se escuche bien, que se visualice correctamente, para dejar la sesión ya lista. Hola, hola, perfecto. Tiene un retraso como de un minutito, básicamente. Bienvenidos, bienvenidas, voy a esperar a que sean respetuosamente las 7 exactamente, para iniciar nuestra sesión en vivo. Gracias por estar aquí, por organizar su tiempo, para poder sintonizar la sesión al momento correspondiente. Gracias. 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 En caso de tener alguna duda o alguna inquietud ustedes saben que pueden enviarme un mensaje a través de la plataforma sin ningún problema yo les estaré contestando en un plazo no mayor de 24 horas para poder pues obviamente disipar sus dudas o apoyarles en cualquier cosa en la que me sea posible y en la cual esté concernente para poder apoyar de acuerdo y bueno partiendo de ahí vamos a comenzar el día de hoy con nuestra evidencia con con la descripción de nuestras actividades que como les mencioné el día de hoy pues van a ser un poquito alternadas con la parte gramática para que vayamos teniendo ahí un poquito de sentido y para que vaya teniendo un poquito de encaje nuestra sesión el día de hoy pues va a durar menos que la primera obviamente por cuestiones lógicas no en este punto vamos a comenzar con la primera actividad denominada be my guest ok so first of all in this activity we will work as you will be the host of a meeting first of all you need to download the file that it's called be my guest that it's in the platform and you will fill the request information obviously it has to be in english and in that document you will describe the objects that you use the most and where can you find them using preposition of place and also the structure there is and there are you can do the addition as you consider better to give them the best presentation and then you will as usually record in an audio the sentences that you wrote in in your document in which you describe and identify the objects in english your recording should last one minute 30 as maximum but remember it doesn't be i mean it's not a problem if you accept that time right after that you will attach the corresponding nomenclature just the link in which you upload the recording that you did you will this you will decide if you are going to use google drive one drive dropbox as you consider the best no te preocupes eduardo bienvenido estamos iniciando con la descripción de nuestras actividades ok and over there you will attach the corresponding link you will save your file with the corresponding nomenclature and that's it vámonos entonces a la plataforma a revisar exactamente qué es lo que nos están pidiendo a trabajar lo que tenemos que hacer ok entonces vamos aquí esta parte de wake number two and be my guest es el primer elemento que tenemos que revisar ok ahora qué necesito para realizar esta evidencia necesito saber utilizar el there is y there are ojo necesito utilizar las preposition of place que ahorita se las voy a mostrar algunas pero pues obviamente en la parte del material que preparamos la base de línea nos proporciona pues vienen también pues material importante no hacer la edición correcta del procesador de textos que es el documento básicamente que nosotros bajamos y que nosotros llenamos obviamente en inglés hacer la grabación correspondiente del audio que de perdón de la información que nosotros realizamos y guardar ese audio en alguna nube ustedes deciden si es google drive one drive dropbox o bucaro incluso y en tu documento anexar el link correspondiente vamos a darle clic en mi cast se va a descargar nuestro documento correspondiente ok y bueno vamos a iniciar con les voy a mostrar esto y después me voy como les menciono a la parte gramática nosotros lo que tenemos que hacer es imaginar que en nuestra casa pues es similar a estos a estas imágenes que tenemos aquí y que nosotros encontramos lo correspondiente en nuestra casa de esta manera y entonces siguiendo las indicaciones correspondientes los elementos que tenemos aquí y las letras que tenemos aquí de acuerdo vamos a describir de tres maneras diferentes ese mismo objeto por ejemplo aquí nos dice que dónde está la hamburguesa nos vamos a la imagen de la hamburguesa y de acuerdo a las descripciones que tenemos aquí nos dice en la mesa hay una hamburguesa en la mesa correcto esa es una manera de hacer descripción siguiente hay una hamburguesa entre la sal y la copa correcto es el mismo elemento descrito de tres maneras diferentes o en frente del refrigerador y es de manera correcta ok entonces primero que nada a qué se refiere esta estructura de there is y there are me voy a ir a la parte gramatical como les digo voy a estar combinando los elementos para que aprendamos a identificar cuáles son las estructuras correctas ok el uso del there is y there are nosotros lo utilizamos para confirmar la existencia de elementos es decir there is a table hay una mesa o there are two desks hay dos escritorios ok en este sentido estamos hablando sobre que existe que tengo si como si estuviéramos hablando de una enumeración de elementos there is a table hay una mesa there are two desks hay dos bancos entonces cuándo y cómo funciona el there is y cuándo y cómo funciona el there are en este sentido el there is funciona para hablar de la existencia de elementos en singular quiere decir que hay uno por eso es que aquí tengo there is a table hay una mesa o there is one table in the classroom hay una mesa en el salón o there is that spider in the bath hay una araña en el en la bañera no de esta manera nosotros hablamos de uno y el there are funciona para elementos que son más de uno es decir para elementos en plural por ejemplo there are three shares hay tres sillas en el salón o there are many people hay mucha gente en el bus stop ok de esta manera nosotros establecemos que el there is y there are nos ayuda a decir que algo existe ok there is uno there are más de uno plural en elementos plurales partiendo de ahí también el there is lo utilizo para los famosos on countable nouns estos on countable nouns son los sustantivos no contables es decir aquellos que nosotros no le podemos poner un número sin una cantidad de por medio o sin una medida de por medio por ejemplo el arroz el arroz nosotros lo medimos a través de las cucharadas de las tazas del kilo de las cajas que tengo no sé de los gramos que tengo no de igual manera por ejemplo el refresco la harina el agua la leche nosotros lo contabilizamos a través de los litros de los mililitros de los botes de las platas de los no sé de los empaques que haya comprado más nunca se pueden contabilizar como una manzana como una pera como una naranja que si le puedo poner una unidad sola de acuerdo entonces el there is funciona para los que son uno o para estos elementos no contables para estos elementos que necesitan pues de gramos de kilos de cucharadas o de tazas mientras que repito el there are nos funciona para elementos contables que son más de uno ok de igual manera en el caso de las preposition de las preposiciones de lugar porque es lo que vamos a necesitar ahorita en nuestra evidencia pues tenemos la preposición on que es sobre en tenemos under que es debajo tenemos next to que es al lado sin hacer referencia izquierda o derecha verdad in front en frente behind detrás between perdón entre around alrededor y throughout a través obviamente hay muchísimos más estas no son las únicas preposition right tenemos muchísimas más aquí vemos por ejemplo que la muñeca está on the bed está en la cama o por ejemplo que el balón está behind de nuestra de nuestro patinita tenemos aquí que los papeles están in dentro del bote la computadora está on the desk sobre el escritorio tenemos aquí que estos juguetitos estos toys están above the desk están encima del escritorio tenemos aquí el oso que está in front the window en frente de la ventana o tenemos que por ejemplo esta backpack está between the chair and the bed y la otra mes la otra cama perdón tenemos aquí que por ejemplo estos colors están near por ejemplo de scissors están cerca de las tijeras o near de esta patineta según el elemento o según el punto de referencia que tú quieras tomar de acuerdo ya tomando estos puntos a consideración entonces vamos a pasar al exercis en este exercis tenemos que trabajar con la letra a que nos dice por ejemplo where is microwave cada letra obviamente está representada por un objeto en nuestras imágenes y nos dice que dónde está el microwave que es nuestro microondas entonces me fijo aquí y puedo decir que el microwave está debajo por ejemplo del reloj no voy a decir que ver is porque hay uno a microwave below the clock debajo del reloj no siguiente elemento o siguiente punto vamos a tomar otro objeto de referencia vamos a decir que está delante de la ventana ok y voy a decir que in front of the window there is a microwave there is a microwave ok y siguiente punto por ejemplo nos dice que no sé al lado de los huevos está el microwave no de nueva cuenta coloco there is a microwave next to the ex por ejemplo al lado de los huevos ok de esa manera aquí puedo ver que además de que mi oración tiene el there is voy a encontrar diferentes preposiciones en cada una de nuestras oraciones in front of y there is cuenta con los elementos pedidos there is de nueva cuenta y next to ok ese es con nuestro primer punto y este es un ejemplo vamos a contestar de tres diferentes maneras donde se encuentra este objeto ahora me voy con el que sigue que es la letra b y hace referencia aquí a las frutas que tenemos aquí no las frutas al ser plural pues entonces voy a utilizar el there are incluso aquí me lo va indicando no there are some fruits vamos a decir on the fridge porque finalmente están encima del refrigerador no on the fridge muy bien ahora al lado de la puerta también están si es que pudiera tomar la puerta de referencia también están las frutas entonces vamos a colocar que next to the door there are some fruits hay algunas frutas ok next to the door y vamos a tomar por ejemplo de referencia que están detrás de la mesa ok estas son mis percepciones pero de igual manera tú lo puedes tomar con al lado por ejemplo de las verduras porque aquí están al lado las verduras eh detrás de la hamburguesa abajo por ejemplo de la harina o de la mermelada que tenemos aquí al lado de la ventana you can have different options to express what are the fruits no en mi caso quedamos que behind the table there are some fruits y de nueva cuenta me doy cuenta que ya utilicé el there are o there is en mi oración y una preposición en mi oración siguiente next to y there are de nueva cuenta behind ya utilicé aquí otra preposición of place y el uso del there are ¿no? y así me voy a ir con cada una de las opciones correspondientes la letra c por ejemplo nos dice where is the floor? ¿dónde está la harina? me voy a mi imagen y me doy cuenta que la harina está ubicada en este espacio entonces voy a hacer la descripción de dónde está la harina utilizando there is y there are y las preposiciones de lugar con referencia a los objetos que tú tomes de punto por ejemplo al lado de la mermelada encima de la puerta al lado del jarrón a enfrente de la pared cualquier elemento que tú decidas tomar de punto de referencia de descripción siguiente where are more towels? ya me mudo de esa imagen y me voy al punto D aquí están las towels el punto D nos indica y entonces pues va a decir que por ejemplo encima del toalete al lado de aquí de este painting que tenemos aquí o sobre la pared por ejemplo I can't find more towels igual utilizando there is y utilizando there are posteriormente nos dice where are the toothbrushes? ¿dónde están los cepillos de dientes? aquí están entonces puedo decir que están en el vaso están en frente del espejo o están al lado de la bañera o en frente de aquí de nuestra carpet de nuestro tapete que tenemos aquí y así nos vamos a ir con cada una de las letras que corresponden después nos dice que dónde está el espejo por ejemplo la letra F y pues el espejo está en frente del toalete por ejemplo al lado de este painting detrás de aquí de nuestro lavabo al lado de los cepillos de dientes o detrás de los cepillos de dientes as you consider ya terminamos con esta imagen y ahora nos vamos con la letra G que está en esta imagen y nos dice que dónde podemos guardar nuestra ropa vemos aquí que la letra G representa el elemento correspondiente y entonces voy a decir que puedo guardar mi ropa en al lado de mi cama que puedo guardar mi ropa en frente por ejemplo de esta carpet o debajo de donde está este teddy bird o al lado de esta painting que tenemos aquí as you consider the best you will do it y posteriormente la letra H que nos dice de nueva cuenta vamos a revisar la letra H nos dice que where is the lamp ¿no? ¿dónde está la lámpara? igual there is a lamp next to the window al lado de la ventana o next to the bed al lado de la cama o in front of the bed si así lo decides o next to the painting o in front of the wall as you consider ya terminamos esta imagen igual vamos a hacer lo mismo con la letra I where can I get a book donde puedo encontrar un libro y me doy cuenta que aquí está y ya puedo poner there are books donde hay libros puedo poner que on the desk sobre el escritorio o next to the sofá al lado del sofá o in front of the wall en frente de la pared y finalmente la letra J que nos indica que donde está el famoso switch on y switch off para nuestras luces que es en este punto que tenemos aquí vamos a describirlo de igual manera con there is con there are ¿ok? esta es nuestra primera parte de nuestro ejercicio no sé si al momento existiera alguna duda con referencia a esta primera parte con las descriptions que corresponden que es la primera parte con la próxima me espera un minutito bien voy a avanzar porque no veo que andan por aquí pero cualquier cosa pues igual pendientes y llegar a haber algunas dudas ahora el siguiente punto nos dice que vayamos a describir el famoso living room que es la sala que aparece aquí imagínate que en este living room vamos a hablar de las características de lo que encontramos ahí a través del there is, del there are y de los famosos adjectives vamos a ver que muebles encontramos aquí y a través de la estructura perdóname Eduardo que si hay alguna duda al respecto es que hago pausas para ver si hay dudas con referencia a las actividades y por eso preguntaba que si hay alguna duda pero no había alguna duda escrita o si todo bien entonces ustedes me indican perfecto, thank you es que por eso no me aparecían preguntas por eso preguntaba si andaban por aquí tenemos este famoso living room en el cual, repito, nos vamos a ir a las imágenes partiendo de lo que tenemos aquí vamos a hablar sobre lo que vemos aquí, ¿no? cuántos sofás hay, de qué colores son cuántas lámparas, de qué color es la pared por ejemplo de qué color es la mesa, qué hay al respecto y entonces, de nueva cuenta en este punto vamos a anotar al respecto del living room vamos a describir lo que there is a coffee, por ejemplo que fue lo que yo vi on the table encima de la mesa there is a blue sofa there are some books hay varios libros there is a red lamp hay una lámpara roja there is what else a big window hay una ventana grande perfecto thank you so much ok y bueno, esta es una ejemplificación de lo que podemos decir acerca del living room ¿de acuerdo? que vemos al respecto si hay paredes de qué colores son si hay sofás cuántos hay si hay books por ejemplo en el caso de la table también tenemos ahí una mesa pequeña también la puedo poner there is a small table y así la puedo seguir con referencia a las características a los colores al tamaño y a las ubicaciones ok si están en frente detrás encima no sé al lado dependiendo de las características que tengas y por último pues bueno y no menos importante vamos a realizar la grabación correspondiente de lo que nosotros estamos viendo es decir de lo que nosotros llenamos ahora la instrucción es clara y nos dice que la grabación pues no debe durar más de un minuto y medio sin embargo no te me estreses por adelantado es demasiada la información que tenemos entonces y como es parte importante de nuestra calificación leer lo que nosotros escribimos si te excedes del minuto y medio no habrá penalización ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a realizar lo mismo que la semana pasada leer la pregunta con las tres respuestas correspondientes where is the microwave y me voy there is a microwave below the clock in front of the window there is a microwave there is a microwave next to the X ¿no? y así me voy a ir con cada uno de los elementos probablemente mi grabación repito va a exceder el minuto y medio no te estreses ni te preocupes no habrá penalización al respecto tengo dudas sobre si mi evidencia está bien hecha o no no se nos olvide vámonos a ir a la parte de la rúbrica y en la parte de la rúbrica vamos a verificar qué es lo que esperan de nosotros para su evaluación ¿qué nos pide? que utilizamos describamos los 10 objetos con 3 maneras distintas utilizando las preposiciones del lugar que vimos ahorita y el uso del there is y there are perfecto ya lo hice lo marco siguiente elemento también incluyo la grabación perfecto lleno mi procesador de texto de manera correcta sigo todas las instrucciones y cumplo dentro de los tiempos voy bien siguiente no tengo errores gramaticales ni de forma es decir no me faltó nada está correcto tiene el there is o there are tiene las preposiciones muy bien y bueno sé cómo localizar y describir objetos utilizo there is y there are para hacerlo y bueno de esa manera pues mi grabación también está hecha de manera correcta muy bien mi evidencia está lista la puedo subir que no se nos olvide que hay que subirla con la nomenclatura correspondiente que son tus apellidos yo en bajo nombre o nombres yo en bajo m06 s2 que es semana 2 a i3 que es actividad integradora número 3 no sé si al momento hay alguna duda antes de pasar a nuestra siguiente evidencia que es la número 2 me espero un minutito casal conmigo abierta que es conmigo colombia ed ö Thank you so much Muy bien Digo sé que somos poquitos hoy Pero pues de igual manera La sesión queda grabada Y cualquier cosa ustedes la pueden visualizar A su tiempo y preguntarme al momento En caso de tener alguna situación Bien, voy a avanzar entonces A la siguiente actividad Denominada Come to my house Thank you so much In this activity we are going to download The file that is called Come to my house In which we are going to fill In the corresponding space All the information That obviously the evidence request Thank you Eduardo Over there you are going to edit your document As you consider the best To give obviously The best presentation as possible In this document We are going to give instructions Of how can we get to some place Using imperative sentences And again preposition of place After that you will record an audio Of the questions that we have there And obviously the descriptions That you wrote over there To locate your places And obviously all the nearby places Of interest in English Consider again the time of your recording You are going to save Save, sorry, your file Your audio file Specifically In the cloud That you decide It could be Google Drive Dropbox, sorry OneDrive Bucaru 2 And you will attach In your document Only the corresponding link In the corresponding document You will save your file With the corresponding nomenclature So let's open the document And let's check what we have to do Nos vamos a actividad integradora 4 Y en este sentido vamos a necesitar Advers of time Que ahorita los vamos a ver Las preposition of place De las cuales trabajamos hace ratito Vamos también a realizar La edición del procesador de textos Que es el documento en sí Posteriormente realizar la grabación correspondiente Y esta grabación pues subirla en alguna nube En aquella que tú decidas Para ello pues es importante saber Que esta actividad Vamos a abrirla Es similar a como si tú fueras un GPS En el cual tú le vas a dar instrucciones A una persona de cómo llegar de un lugar a otro A través de las famosas Preposition of place Y a través de los imperative sentences Que ahorita lo vamos a trabajar En esta actividad Si te fijas viene un mapa Y la instrucción es clara Y nos dice Que imagínate que tu alrededor Es exactamente similar a esto que tenemos aquí Aquí está tu casa Y aquí tenemos diferentes interesting places ¿De acuerdo? Tenemos diferentes lugares de interés alrededor Para poder pues visitar Y en este sentido Tú le vas a dar instrucciones A través de las address of time A una persona De cómo llegar Perdón De un lugar a otro Para ello es importante saber Primero que nada Que los address of time Nos va a ayudar a nosotros A saber el orden correspondiente De las acciones Es decir Por ejemplo First A nosotros anotar first Es el primer paso Que tenemos que seguir Como cuando vamos Ponemos en el GPS Un ways Por ejemplo Que quiero llegar De un lugar a otro Ways o GPS Te dice que primero Gires a la derecha O gires a la izquierda O continúes derecho Ya después de que te dio Esta primera instrucción Te va a decir que After o then En este caso After y then Funcionan exactamente igual Es decir No pasa absolutamente nada Si primero colocas After O si después colocas Then ¿Ok? De manera que aquí Al momento de dar las instrucciones Puedes colocarlo de esta manera Si así lo decides O puedes invertirlo Es decir Puedes colocar primero Then Y puedes colocar después El after Y tu oración O tus elementos Van a funcionar Exactamente igual El orden Del after y then No va a modificar El significado De tus frases ¿Ok? Y bueno Pues partiendo de eso Retomo Los elementos correspondientes Primero que nada De las prepositions Of place Que tenemos aquí El on Que sabemos que es encima Under Debajo Next to Al lado In front En frente Behind Detrás Between Entre Around Alrededor Y throat A través Tenemos aquí Algunas otras Prepositional place Y bueno Over here We can find another one Tenemos por ejemplo La prepositional place That it says Over there Opposite In the case of Opposite Significa Opuesto O contrario O en frente O de frente ¿Ok? Tenemos near Que de igual manera Cerca Next to Al lado Between Que es entre Behind Detrás Tenemos el También el In front of En frente En frente Tenemos Across From En el caso De across From That means In Spanish En frente De Igual manera ¿No? Igual que Opposite So you can use In front Across From And opposite And finally We have over here Beside Que en el caso De Beside Puede funcionar Igual que el famoso Near O que el famoso Next to Al lado O junto ¿Ok? Ahora estos elementos Solamente nos van a funcionar Si están acompañados De una famosa oración Que se conocen Como los Imperative sentences Cuando nosotros Colocamos Waze Específicamente En el caso Del Waze Acuérdate que te dice Gira a la izquierda O gira a la derecha O sigue a derecho O no sé Tu destino estará A la izquierda Tu destino estará A la derecha Bueno Cuando te da Estas instrucciones De gira a la izquierda O gira a la derecha Y whatever Tenemos aquí establecido Que utiliza Oraciones imperativas Las oraciones imperativas Nos funcionan A nosotros Para dar Órdenes Para hablar Acerca de Instrucciones Para hablar Acerca de Pues obviamente Avisos O cosas Que tenemos Que hacer O que tenemos Que seguir Y finalmente Pues también Para hablar O solicitar Algo de manera Pues polite De manera suave Aquí en el caso De giving instructions Por ejemplo Wake up Levántate O para hablar De prohibiciones Es decir De lo que no se puede Watch out En el caso de Prevención O don't touch me No me toques Para hablar Acerca de Repito De lo que no se debe hacer Don't be panic No entren en pánico O don't eat too much No coman mucho Y aquí este es el punto principal Que nos permite a nosotros Dar instrucciones Como por ejemplo Go straight ahead Sigue derecho Then Si te fijas Gira a la izquierda O take the pill Tomar la medicina After Después de una comida Tomando en cuenta Estos elementos De los imperative sentences Es importante saber Que una oración Imperativa Se forma De dos maneras Diferentes La primera Que es la más sencilla En el caso Afirmativo Es colocar Nuestro verbo En forma base Es decir Si te fijas aquí No tengo Ni sujeto No tengo ING No tengo ED No tengo Absolutamente Nada extra Simplemente Tengo los elementos Que corresponden Open the window Abre la ventana O close your book Cierren sus libros En el caso De los negative sentences Que es lo que No debo de hacer Como en las famosas Prohibiciones Lo único que voy a hacer Es que voy a agregarle La palabra Don't Antes de nuestro verbo Pero igual Si te fijas Sigo sin colocar sujeto Igual nuestros verbos No tienen ED ING No tienen S No tienen absolutamente Nada Nada al respecto Con referencia Al punto de ED ING O al respecto ¿No? Entonces es importante Establecer que las oraciones Correspondientes Pues bueno Tienen como único elemento Nuestro verbo En forma base Sin ningún tipo de sujeto Y al complemento De nuestra frase ¿No? Nuestras oraciones Imperativas Nos permiten a nosotros Dar instrucciones Como Open your mouth Abre tu boca O Do ten push ups Haz dos Perdón No diez Son diez lagartijas Por ejemplo En twenty jumping jacks ¿No? Las oraciones Imperativas Se forman Utilizando El verbo En su forma base Sin sujeto Open the door O take an aspirin O pay attention ¿Ok? No tienen ING ED No tiene absolutamente nada No tengo sujeto Simplemente es el verbo Soltando una oración En este sentido Estamos trabajando De una instrucción Como en español ¿No? Gira a la izquierda Gira a la derecha Sigue derecho Ten cuidado Pon atención Abre la ventana En casos afirmativos En casos negativos Lo único que vamos a hacer Ya sea colocar Do not O don't Es lo mismo Y funciona igual Y de igual manera La instrucción Sin ING Sin ED Sin absolutamente Nada al respecto ¿Ok? Por ejemplo Aquí tenemos Diferentes instrucciones O diferentes Comandos En respecto Sobre las imperative sentences Como el get out O como por ejemplo Turn left Gira a la izquierda O please ask To leave the table Que se vaya de la mesa O look out Ten cuidado O don't eat ¿No? Son negativos Son elementos En este caso Que no se pueden realizar Y entonces Volviendo a nuestra Evidencia correspondiente Nosotros le vamos A dar instrucciones A una persona A través de estos Imperative sentences Y a través De estas prepositions Of place De qué es lo que debe De hacer para llegar De un lado A otro Por ejemplo La letra A Nos dice Que cuál es la mejor Forma de llegar Al bus station Perdón Del bus station A mi casa Me voy aquí Al mapita Y me fijo Que aquí está El bus station Y aquí está Mi casa ¿No? Lo primero que le voy a decir Es que tome Por ejemplo Este Queen's Avenue So I'm gonna write So I'm gonna write Over here First Take Or first Go ahead Derecho In Queen's Avenue ¿No? Ya tomé Queen's Avenue Que sigue Then Por ejemplo Voy a pasar Este Football pitch Then Pass Football pitch After Después de eso Voy a girar A mi derecha Turn Right Turn right Giro a la derecha And Por ejemplo You will find Your house Vas a encontrar Tu casa Este es nuestro Recorrido más grande Que vamos a hacer Porque de aquí En adelante Nuestro recorrido Va a ir Voy de aquí A acá Y ya todo Se va a manejar Bajo los mismos elementos O los mismos lugares Por ejemplo En el punto Número 2 Nos dice Que tu amigo Quiere ir al banco Porque necesita dinero Entonces Le vas a explicar Cómo puede llegar De tu casa Al banco Vamos a ver Los trazos correspondientes Me voy a ir aquí Aquí está mi casa Y aquí está El banco ¿No? Entonces igual A través Primero que nada De nuestros Adverse of time Que es el first Que me va a indicar El orden ¿No? Después ahora Voy a colocar El after Y después voy a colocar El de Para variarle solamente Entonces le voy a ir A dar instrucciones Sobre cómo llegar De mi casa Al banco Le voy a decir Que vamos a ir Por el Kingsway Que se vaya derecho Por el Kingsway First Go ahead In Kingsway After Después de eso Pues voy a girar Por ejemplo A la izquierda En Queens Avenue Turn left In Queens Avenue Ya giró a la izquierda Y entonces Se quedó aquí De igual manera Le voy a decir Que toque Que tome Por ejemplo Oxford Street Y le voy a decir Que el banco Está Justamente Enfrente Del restaurant ¿No? In front of the restaurant You will find Or you find The bank Ya le di instrucciones De cómo llegar Al banco Muy bien Y ahora nos dice Que tu amigo Pues ya tuvo el dinero Que necesitaba En el banco Y pues ahora Se quiere ir al museo Igual Le vas a explicar Con el mismo orden Correspondiente Con el first Con el after Y con el then Igual Con las imperative sentences Cómo va a llegar Del banco Al museum No es mucha La trayectoria Que tiene que seguir Igual First Primero lo que tiene que hacer Then Y after Y ya le vas a decir ¿No? Dónde está el museum Ya llegó al museum Y ahora nos dice Que en la tarde Tú y él Quieren ir a comer A un restaurante Entonces le vas a explicar Cuál es la mejor manera De poder llegar Al museum Perdón Al restaurante Después de haber estado En el museum No te preocupes Lily De todos modos La sesión queda grabada Pero La puedes visualizar Cuando tú necesites Ok No worry Welcome Bien Entonces ya le vas a explicar ¿No? Del museum Al restaurant Que tiene que hacer Por eso te decía Que prácticamente Vas a andar Trabajando sobre Los mismos puntos Ahora le vas a decir Por ejemplo Que tome First Que tome el print road Then Que gire a la izquierda O a la derecha Por el Queen's Avenue Que pase por ejemplo El cinema O el football pitch Que tome por ejemplo A la izquierda O a la derecha El Queen's Way Y por ejemplo Enfrente del camping site Encontramos el restaurant ¿No? Ya están en el restaurante Y finalmente nos dice Que en la noche Quiere reunirse Con algunos amigos En the pub Que es como una especie De cantinita ¿No? Y en esta Como especie de bar Cantinita Van a trabajar Pues le vas a explicar Del restaurant Cómo puede llegar Aquí al pub Es decir Prácticamente Se están regresando Igual le vas a explicar First Que es lo que tiene que hacer Then O after Y a través de estos Adverse of times Y a través de estas Proposition of place Le vas a ir explicando Cómo vas a llegar Ya terminé de hacer El llenado correspondiente Me voy a realizar La lectura De las preguntas Con las instrucciones Que le di ¿Me va a exceder El minuto y medio? Probablemente Algunos sí A otros no Si me excedo Del minuto y medio No pasa nada Si me faltó El minuto y medio Al contrario Que bien No pasa absolutamente Nada tampoco De acuerdo Funciona exactamente Igual ¿Por qué? Porque lo que me interesa Es que tenga el contenido Correspondiente Y que funcione De manera correcta No sé si al momento Existiera alguna duda Sobre esta segunda evidencia ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 ¿Qué características tienen? ¿Dónde se encuentran? Y de pronto si nos pudieras dar una descripción al respecto de cómo llegar a ellos. ¿De acuerdo? De manera que puedas practicar obviamente las instrucciones de girar a la izquierda, girar a la derecha, o utilizar el there is o there are, por ejemplo, para poder hablar al respecto y para poder trabajar la parte del there is y there are de los imperative sentences o de pronto de la descripción de los objetos que encontramos. Bueno, en este sentido, pues también les agregué ahí una información importante, pues en la parte de los extra resources, donde pues van a encontrar aquí dos links correspondientes de there is y there are, donde van a encontrar un link ahí de los diferentes prepositions of place para que no se queden con los mismos, y de cómo trabajar con los imperative sentences. Obviamente estos links están pensados en la elaboración de su evidencia. Entonces, PREPA Línea CEP tiene muchísimo más material disponible para tu aprendizaje. Yo me enfoco, como les he mencionado, en la elaboración de sus evidencias, pero pues todo lo que sea aprendizaje integral, pues les puede servir. Y bueno, pues no sé si al momento existiera alguna duda de lo que platicamos el día de hoy con referente a nuestras actividades. ¡Gracias! 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 Bien, de todos modos reitero que en este sentido nuestra grabación queda disponible para que ustedes puedan observarla cuando ustedes deseen. Tengo pues regularmente poquita audiencia durante esta sesión síncrona, pero bueno, pues está elaborada pues para contestar a sus preguntas a tiempo. Sin embargo, en el caso de que ustedes llegaran a tener dudas al momento de la elaboración de sus evidencias, pues también me pueden escribir sin ningún problema y la sesión queda disponible para que la puedan visualizar en cuanto ustedes tengan oportunidad. ¿De acuerdo? Sin más por el momento y sin detenerlos tanto, pues bueno, les agradezco muchísimo el estar aquí en esta sesión el día de hoy. Muchísimas gracias por organizar en ese caso su tiempo. Me espero, Eduardo, entonces. No sé si por ahí existiera alguna cuestión. Y bueno, para los demás, si no hay alguna duda o cualquier cosa, pues bueno, hemos terminado la sesión del día de hoy. Sí, claro, adelante. Digo, si puedo apoyar, claro que sí. Pues a lo mejor es administrativo, pues ahí sí no podría apoyarte, pero en lo que puedo apoyar, con gusto. Voy a abrir aquí la pantalla para poder visualizar la pregunta, ¿sale? Y bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Quedó ya la espera, Eduardo, no sé si me lo vas a escribir aquí. Ah, ok, perfecto. No, no pasa absolutamente nada. Por el contrario. No, 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 sin problema. Al final del día, las sesiones tienen como objetivo básico el que podamos interactuar y el que podamos contestar las preguntas a tiempo, que de pronto pues vayan surgiendo con referencia a la elaboración de nuestras evidencias, al material. Si es esa cuenta o es otra, pues no pasa absolutamente nada. Vayan, no tienen ninguna repercusión con referencia a tu calificación o a tu interacción en PrepaLink. Puedes utilizar incluso, puedes entrar como invitado sin tener alguna cuenta, sin ningún problema. No sé si hay alguna otra cosa en la que yo pueda apoyarlos. Perfecto, muchísimas gracias, que tengan bonito fin de, bonito fin de semana. Bonita semana, cuídense mucho y nos vemos la próxima sesión. ¡Gracias!